Mis queridos estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Somos miembros de la gran institución educativa privada El Nazareno de Guaral. Ya hace mucho frío y quien les habla ya está abrigadito, por ello es que me estoy protegiendo también del frío y cuidando mi salud. Pues lo mismo deben hacer ustedes, ¿no? Pero al fin y al cabo, les tengo que agradecer a ustedes que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta pequeña ventana virtual. Queridos estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Es una sesión que corresponde a la asignatura de geografía. Hoy vamos a tratar sobre el tema de la formación del relieve parte 2. La semana pasada hemos visto ya la formación del relieve parte 1, ¿no? Denominado el diastrofismo. O las fuerzas tectónicas o fuerzas endógenas, es decir, fuerzas que ocurren dentro de la Tierra, en el interior de la Tierra. Y desde adentro salen a la superficie y le dan o modelan nuestro relieve. O sea, mesetas, valles, montañas, cerros, volcanes, todo, perdón, ya, bueno, todo lo que existe en el relieve, los continentes, movida de continentes, levantamiento de continentes, hundimiento de continentes. Todo eso lo hemos visto la semana pasada. En esta oportunidad, mis queridos estudiantes, vamos a ver al otro fenómeno geográfico, también del interior de la Tierra, o sea, fenómeno endógeno, que sale desde el interior y va a llegar a la superficie modelando nuestro relieve. Y eso es el vulcanismo. El tema que hoy vamos a tratar es sobre el vulcanismo, muchachos. Somos la sección formativa de la Casa de Estudios El Nazareno de Guaral, y está elaborado este trabajo por mi persona, el profesor David Guamán Mandrito. Queridos estudiantes, el vulcanismo está relacionado con los volcanes. Aquí vemos una figura volcán, un volcán en plena erupción, ¿no? Entonces, ¿qué es el vulcanismo? El vulcanismo, o volcanismo, que también puede escribirse así, es el fenómeno de erupción de roca fundida, llamada magma, que sale del interior de la Tierra en dirección hacia la superficie, o cualquier parte sólida, donde la lava, o magma, los piroclásticos, ahora, ¿qué son los piroclásticos? Son un conjunto de vapor, o sea, las rocas muchas veces, por el calor sometido a altas temperaturas, muchachos, o las rocas sometidas a altas temperaturas, se vuelven vapor, se vaporizan. Este, esta parte sólida vaporizada, se llaman piroclásticos, ¿ya? Vaporizada, piroclásticos, y los gases volcánicos se mueven en distintas direcciones, y pueden entrar en erupción a través de una ruptura en la superficie llamada ventilación, y que le vamos a llamar también nosotros ventilación o conducto por donde sale la lava, o chimenea, algunos le llaman la chimenea, ¿no? Entonces, ¿qué es la chimenea o el conducto? Es cuando la tierra se parte, ¡plah! se logra abrir, y al abrirse por esa abertura sale la lava, ¿eh? Ya, por allí sale la lava. Entonces, muchachos, al llegar a salir la cantidad de material volcánico, es en el momento preciso en que el volcán está erupcionando, ¿ya? Este fenómeno geológico es una manifestación de la energía interna de la tierra, que afecta principalmente a las zonas inestables de la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir? La corteza terrestre, muchachos, no es estable, o sea, no está, no está, digamos, con la estructura que permanece igual, no, cambia, se modifica, ¿ya? Hay estructuras muy blandas de la tierra, como también hay estructuras muy sólidas. Entonces, por las estructuras más blandas, la corteza se va a partir, se abre, y por esos resquebrajamientos, aberturas o fraccionamientos de la corteza, por allí sale la lava y lo convierte en un volcán. Ahora, el vulcanismo se divide en dos partes, muchachos. Es decir, por esta razón, ¿qué quiere decir? Que el material de la lava, no todas salen a la superficie, vamos a ver a continuación este tipo de vulcanismo. El vulcanismo intrusivo. ¿Qué es el vulcanismo intrusivo, muchachos? Dice acá, desplazamiento de la lava en el interior de la corteza terrestre. O sea, sale, vamos muchachos, la lava dice, no, vamos a la superficie, vamos en mancha, ¡pum! Salen, se dirigen hacia la superficie. Pero, ¿qué sucede? Dicho material se mueve en distintas direcciones, pero que no logran salir a la superficie terrestre. Está conformado por batolitos, lacolitos, diques y manto o sil. ¿Qué es eso, profesor? Es decir, al momento de que la lava se mueve en dirección a la superficie, salen a la superficie, pero no logran su cometido, ¡pum! Son atrapados en el interior de la tierra. Entonces, allí, muchachos, se está produciendo un vulcanismo intrusivo. Y ese vulcanismo intrusivo va a formar las siguientes partes, ¿no? Donde dice, batolitos, lacolitos, diques y manto o sil. En cambio, el vulcanismo extrusivo es ese vulcanismo, muchachos, que sí permite. Dice, se presenta cuando se produce salida del magma directamente a la superficie, dando lugar a la formación de dorsales, volcanes y expresiones afines, fumarolas, géisers, etc. Aquella manifestación externa de ascenso y desplazamiento de material magmático se da a través de los volcanes. A ver, comparando, el vulcanismo intrusivo, movimiento de grandes cantidades de lava, ¡sale! ¡Avanza! ¡Se mueve! Pero no logra salir a la superficie. Vulcanismo extrusivo, movimiento de grandes cantidades de lava, ¡sale! ¡Plungue, sigilo! Logra salir, ¡plah! y sale al exterior. Vulcanismo extrusivo. Encontramos la diferencia entonces, ¿no? Vulcanismo intrusivo, movimiento de grandes materiales de lava, salen con dirección a la superficie, pero no logran salir. Vulcanismo extrusivo, ¡sí logran salir! Salen a la superficie a través de los volcanes. Vulcanismo intrusivo, ¡sí logran salir! Vulcanismo intrusivo, ¡sí logran salir! Ahora veamos, muchachos. Aquí está la figura, ¿ya? Parte A. Ya, estamos viendo la A. De nuevo. La A. Vuelve a salir la A. Ahí está la A. Esa parte amarilla que vemos acá, muchachos. Ya, acá vean. Es la primera parte, esta parte, muchachitos. Toda esta parte de acá, que voy a señalar con una línea, viene para acá y va para allá. Todo este sector, todito de aquí hasta acá, el amarillo que vemos, todo eso se llama batolito. ¿Ya? ¿Qué es el batolito, muchachos? Rocas profundas ubicadas en el manto. Está, el batolito está en el manto. Ustedes saben, muchachos, que nosotros donde estamos viviendo es parte sólida. Esta parte sólida, mis queridos estudiantes, flota. Flota encima del batolito. ¿Qué quiere decir? Debajo nuestro hay batolito. ¿Qué es el batolito? Acá veis. ¿Qué cosa es el batolito, muchachos? Magma. Roca incandescente. Las rocas derretidas, como una especie de mazamorra. Sobre esa mazamorra están los continentes. Acá dice, veis. Sobre ellas, sobre ellas se posan los continentes y sistemas montañosos. Aquí está, veis. Aquí esta es toda esta parte amarilla que vemos acá. Desde aquí hasta acá, todita esta parte, toda esta parte, muchachos. Se llama batolito. Batolito está ubicado en el manto. Recordemos que la geósfera tiene las siguientes partes, ¿no? Corteza terrestre, manto y núcleo. ¿Se acuerdan? Esa clase ya lo hemos hecho. Corteza terrestre, manto y núcleo. El manto está cubierto por magma. O sea, roca incandescente líquida. Sobre ese magma que ya, que lo estamos llamando batolito. Ahí sobre eso está posada. Están posados los continentes y los sistemas montaños. Ahora, si se fijan, muchachos. Esta, este batolito va a ser, se va a mover en distintas direcciones. Se va para allá. Y se va para acá. Hacia acá. Se va hacia esa dirección, ¿ve? Igual por acá. Se va hacia allá, ¿ve? Hacia allá. Se dirige hacia allá, ¿ve? Toma diferentes direcciones. Entonces, va a formar el siguiente, la siguiente parte, la B. Ya, la B. Fíjense la B, ¿ah? ¿Qué cosa es la B? Se llaman lacolitos. Ya, o sea, ¿hasta dónde logra llegar? ¿Hasta dónde logra llegar el batolito? Avanza el magma, avánzalo, ¿no? Con dirección hacia arriba, va. Muchachos, vamos a ver acá. Por ejemplo, dice, ¿no? A ver, profesor, disculpe usted. ¿Hacia dónde se va el batolito? Va a querer salir hacia dónde. Va a querer salir hacia. ¿Hacia dónde, muchachos? Va a querer salir hacia. Hacia la superficie. Ya, hacia allá. Pero, no logra salir. Acá se atrapa. En la B se atrapa. Ahora se fijan, muchachos. Ya. Si se fijan acá, muchachos. Esta B, ¿qué tiene? Una forma de hongo B. Una forma de hongo. Ahí está el honguito. Si se fijan, es un hongo. Lacolito. Forma de hongo. Pero hay lacolitos que se ponen al revés, muchachos. Es decir, se ponen al revés. Se va a llamar lopolito. Forma de copa u hongo invertido. Es decir, el hongo se invierte, ¿no? Entonces ya sería así más o menos un lopolito. Sería así, ¿no? Por ejemplo, estuviera acá así. 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 Y hacia abajo vendría el canalcito por donde llega la lava. O sea, es decir, sería diferente así. Este es un lacolito y esto es un lopolito. Ya. Ahora primero, pero hay que entender qué cosa es el lacolito. Forma de copa u hongo. El lopolito. Bueno, el lopolito es el que está acá, ¿no? Está al revés. Ve, como una especie de copa, ¿ve? Como una especie de copita, ¿no? Copita. En cambio, el lacolito es una forma de hongo, ¿cierto? Al revés. Entonces dice, masa abultada de material volcánico que se forma en la corteza terrestre a causa de una subida de lava que no alcanza la superficie. Cuando se enfrían, se convierten en rocas muy finas, como diamantes, etc. Es decir, esta roca, cuando llega hasta acá, hasta acá llegaste, no logras pasar más. En este lugar, muchachos, donde está la B, al enfriarse estas rocas, allí, el que encuentra esa beta o ese lugar donde está dentro de la tierra, va a encontrar piedras preciosas, cuarzo, diamante, etc. Entonces, muchachos, si se fijan, en donde llega este material y no logra salir a la superficie terrestre, se forma una loma, miren, fíjense la lomita que se ha formado. Es igual en el cuerpo humano, por ejemplo, muchachos, cuando se infecta nuestra muela, que no quisiera que a nadie se le infecte, se infecta nuestra muela, se llena de materia, ¿qué cosa forma? Un lacolito, se te hincha la cara, ¿cierto? Lo deforma el relieve, el relieve de tu carita lo deforma. ¿Quién lo deforma? Ese material que se ha emposado en tu muela, ese material lo hincha y le saca una llamada papera, papera de infección. Esa papera es un lacolito, igual acá. Acá, el volcán logra acumular este material y al enfriarse, va en la superficie, lo abulta, ¿ve? Lo hace una hinchazóncita y forma un nuevo relieve. Ese es el lacolito o llamado lopolito. Vamos a ver más adelante una forma de un lopolito, muchachos, ¿ya? Acá ahora, ese es el aveno, el lacolito o lopolito. Hasta donde logra llegar, ¿quién? Hasta donde logra llegar el magma y no sale a la superficie. Se queda emposado ahí. Ahora, el dique. ¿Cuáles son los diques, muchachos? Es la parte C. Ahí está la C. C, ¿vieron? ¿Dónde está el número uno? Le pongo la letra C. O hay otro número uno acá, ¿ve? Hay otro número uno acá. Ya, la letra, ahí llega la C. ¿Cuál es en realidad ese conducto? Es esto de acá, ¿ve? El dique es este de acá. Este es el dique. Ese es el dique. Acá hay otro dique, ¿ve? Dique, 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 dique. Otro dique, dique acá. Dique y dique. Toda la parte indicada es, ese es el dique, muchachos. Ahí está el dique, el dique. ¿Qué es el dique? Representan conductos de forma laminar o tubular, como un tubo, ¿ya? De forma vertical, o sea, está en forma vertical, ¿no? Que atraviesan la litósfera conectando el sistema magmático entre diferentes intrusiones. Es decir, este dique va a unir a la A, va a unir con la A, con la B. Une a A, con B. Y va a unir a la D. O sea, hay que decir, ¿cuál es la D? Acá está la D, ¿ve? Se llama manto, sil, o lámina. ¿Cuál es esta de acá, muchachos? Fíjense, ¿ve? La D. ¿Cuál es la D? Ahí está la D. Ahí está la D. Ahí está la D. Manto, sil, o lámina. Son intrusiones laminares de disposición horizontal. Ahí está, ¿ve? Horizontal. De aquí, mira, ¿ve? Una lámina, delgadita nomás, lámina, ¿ve? Horizontal. ¿Ves? Se va en forma horizontal. Aquí hay otra lámina en forma horizontal, ¿ve? En forma horizontal, ¿ve? Ya, horizontal. Que suelen ser concordantes con la estructura de la roca encajante. Es decir, hay rocas que se parten en forma horizontal. Ese espacio que dejan las rocas es rellenado por ese material. ¿Qué material lo rellenan? Por ejemplo, si se fijan ustedes acá, entre mis dos manos hay un agujero al medio, ¿cierto? Ese agujero al medio se llena de material volcánico. No, esa es, ese es el manto sil o lámina. El material volcánico se llama lámina, manto o sil, ¿ya? Y al enfriarse, también igual, muchachos, van a formar rocas muy finas, ¿ya? Con el tiempo y con el enfriamiento, esas rocas se vuelven en cristales. ¿Y quiénes no quisieran encontrar esos cristales? El que menos, ¿no? Entonces, muchachos, estamos viendo que acá tenemos principalmente cuatro partes. La A, que es el batolito. La B, que es el lacolito o lo polito. La C, que son los diques o los canales por donde transita la lava. Y la D, las láminas, el manto o sil, donde se trunca, se pone como una lámina fina, en forma horizontal, esos sils o manto, ¿ya? Quedan atrapados, fíjense, la A sale del manto, ¿ya? Los diques corren la litósfera. Si se acuerdan, la litósfera, muchachos, va de cero a cien kilómetros de profundidad, hasta los cien kilómetros de profundidad. Sobre esa litósfera cruzan los, los diques, ¿ya? Los diques. Y estos diques van a llevar material volcánico y van a formar, van a formar los lacolitos o los politos y los mantos o láminas, que son estos de acá, ¿no? Manto o lámina, eso es, ¿no? Entonces, vamos a ver, como acá ya se ha desordenado mucho por las líneas que hice, vamos a continuar, vamos a fijarnos bonito sin estas líneas de acá, ¿ya? Muchachos, por ejemplo, a ver, vamos a ir eliminando las líneas para que queden todo simplemente bonito lo que son las partes de un vulcanismo intrusivo, muchachos, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, profesor, ¿cómo quedaría un vulcanismo intrusivo? Ahorita vamos a observar las partes sin líneas que nos puedan engañar, ¿ya? Acá, por ejemplo, muchachos, tenemos, vamos a seguir borrando todo, quiero que se borre, ajá, bórrate, por favor, ¿listo? Con calma, muchachos, para que aprendan bien. Y ahora sí, ¿cuáles son las partes del vulcanismo intrusivo? La A, batolito. La B, lacolito o lopolito, si es que es un hongo invertido, parece una copa, ¿no? Lopolito. La C, los conductos por donde avanza la lava, los tubos en forma horizontal, perdón, vertical. La C se llama diques. Y la D, las láminas horizontales, ¿no? Láminas horizontales. Acacito también hay otras chiquitas láminas horizontales, ¿ve? ¿Ya? La D, láminas horizontales, que se llaman mantosil o láminas. Vulcanismo intrusivo, no sale a la superficie, pero sí también modela el relieve, porque cuando los lacolitos se enfrían, hinchan a la, como una especie de papera, hinchan al relieve de la superficie terrestre. Bien, entendido esto, muchachos, lo vamos a ver de mejor, de la mejor, ya, es la D, ¿no? La D es, ¿qué cosa? Manto osil. ¿Ya? El manto osil. Ahora, veamos. Acá en este nuevo gráfico, muchachos, vamos a ver lo siguiente. Bueno, no he hecho la animación correspondiente. Acá tenemos el número 1, lacolito. El 1 es el lacolito, forma de hongo, ¿ve? Ya, forma de hongo. Y acá, en el número 7, este lacolito es forma de hongo, ¿cierto? El número 7 es el lópolito, forma de copa, ¿ve? Lo que aquí hemos visto, ¿no? Acá, lacolito, forma de hongo, y el lópolito, forma de copa. Y aquí están, muchachos, ¿ve? Acá está, el lópolito, una forma de copa, ¿ve? Lópolito. ¿Ya? Ahora, la parte, el número 2, se llama dique. Son diques, es un dique pequeño, dique pequeño. En cambio, el número 4 es un gran dique, ¿ve? El 4, dique. Dique pequeño, 4 diques, diques. El 5, ¿qué cosa es? Sil o lámina, ¿ve? Sil o lámina, ¿ve? Sil o lámina. El 6, esto sí pertenece a un volcán extrusivo, o sea, que logra salir a la superficie. ¿Y qué cosa es el 6? Cuello volcánico, logra salir, ¿ve? El 6 pertenece al volcán extrusivo, cuello volcánico, logra salir a la superficie. El 7, ya dijimos, lópolito, ¿no? El lacolito, forma de hongo. El lópolito, forma de copa, de una copa, ¿no? De una copa de vino. Son las partes del 1 al 7, menos el 6, son las partes del, de una, de un volcán intrusivo. Menos el 6, ¿ya? Porque el 6 pertenece a un volcán extrusivo. ¿Ya conocieron las partes, entonces, de un volcán intrusivo? Muy bien, muchachos. Ahora, a continuación, aquí vemos, muchachitos. A ver, no está animado el vulcanismo extrusivo. Este vulcanismo extrusivo, muchachos, tiene varias partes, ¿no? Por ejemplo, nube, cenizas, bombas volcánicas, colada de lava, fumarolas, conducto secundario, magma, cámara magmática, cráter, géiser, ¿ve? Lago de origen volcánico, agua subterránea. Ahora, dice, géiser. ¿Qué es el géiser, muchachos? Salida de agua caliente y vapor de agua por contacto de agua subterránea con el magma. Si se fijan acá, acá, muchachos, esta magma va a tener contacto con el agua subterránea. Entonces, como el agua subterránea va a tener contacto con la lava, la lava lo va a calentar, lo va a hacer hervir. Y entonces, como lo hace hervir, sale vapor de agua por esa zona. Ese vapor de agua calentada por el magma se llama géiser. Este lago de origen volcánico, es decir, acá, en los cráteres de un volcán en extinción, se forman los lagos de este origen. Y ahora hay otros volcanes, ¿no? Los volcanes dormidos, que están botando solamente fumarolas, como en el caso del volcán Misti, en Arequipa, muchachos. El volcán Misti es un volcán dormido, pero que en cualquier momento puede despertar y convertirse en un volcán en erupción, ¿ve? En erupción. Mientras no están en erupción, solamente pueden botar fumarolas, ¿ve? Ya, fumarolas. Entonces, este es un volcanismo extrusivo. Que logra sacar el material magmático hacia el exterior. ¿Ya? ¿Qué salen? Salen fumarolas, salen géiseres, se forman lagos de origen volcánico, salen bombas volcánicas. Ahora, ¿qué son las bombas volcánicas? Bloques expulsados parcialmente derretidos, que se enfrían en el aire y adoptan formas redondeadas sólidas. Es decir, al momento de salir, muchachos, salen en forma de lava. Pero con el trayecto que van, ¿por qué se convierten en bombas? Porque van a disparar balas. Es decir, van a esas rocas incandescentes al momento de viajar, se enfrían rápidamente y ¡bloom! Y al momento de caer a la superficie van a caer como una especie de balas. O de bombas, ¿no? ¡Pum, pum, pum! O sea, es decir, rocas que se enfrían y adoptan formas redondeadas sólidas, ¿ve? Esas son las bombas, ¿no? Sólidas, caen, ¡pum! Que te caiga uno en la cabecita. ¡Adiós, pampa mía! ¿Ya? Aquí está el cráter, el magma. Eso lo vamos a ver a continuación, muchachos. Acá está la fumarola, dice, ¿no? Palabra proveniente del italiano fumarola. Es una mezcla de gases y vapores que surgen por las grietas exteriores de un volcán a temperaturas altas. También se desprenden de las coladas de lava. O sea, abajo ya hay lava, ¿no? Acá abajo hay lava y salen las fumarolas. Hay que tener mucho cuidado con este volcán que bota fumarolas, porque en su interior hay volcán que en algún momento puede hacer erupción. Ese es un volcán extrusivo, muchachos. Y lo vamos a ver a continuación acá. Por ejemplo, en este volcán, mis queridos estudiantes, tenemos un volcán. Es una fisura de la corteza terrestre por la que puede salir la materia fundida, magma, que está en el manto terrestre, cámara magmática. A ver, ¿dónde dice? Es el volcán, ¿ya? Es una fisura. Esto, ¿vió esta fisura? Ve, mira. Esta es una fisura, ¿ya? Esta es la fisura que se quiebra, se rompe, se rompe, ¿ya, muchachos? Es una fisura de la corteza terrestre por la que sale, puede salir material magmático. Acá sale. ¿De dónde sale el magma? De la cámara magmática. ¿Dónde se encuentra la cámara magmática? En el manto. Entonces, entre el manto y la cámara magmática es el núcleo de un volcán. ¿Ya? Aquí está, ve, muchachos. Estamos viendo entonces, mis queridos estudiantes, el núcleo que voy a encerrar a continuación. Este núcleo, muchachos, está dividida en cámara magmática y en manto. Porque, en realidad, la cámara magmática está dentro del manto, pues, muchachos. ¿Ya? Del manto. Aquí. Cámara magmática y manto. Así se divide el núcleo. ¿Ya? Este núcleo puede hallarse entre 4 y 200 kilómetros de profundidad y superar los 1000 grados centígrados de temperatura. Ahora, más arribita del manto está la corteza. Por la corteza es la que ocurre este fraccionamiento, ¿no? La fractura de la corteza terrestre. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué cosa es la chimenea? Aquí vemos la chimenea, muchachos. La chimenea, en realidad, mis queridos estudiantes, yo veo acá la chimenea. Aquí está la chimenea. ¿Ya? Es esta de acá. Esta fractura. Esto de acá. Todo esto. Es la fractura de la corteza terrestre por donde pasa el magma al exterior. ¿Ve? Hacia afuera. ¡Rum! ¡Rum! Logra salir al exterior. ¡Pla! ¿Ve? ¿Ya? Esa es la chimenea. Fractura de la corteza terrestre. ¿Ya? ¿Por qué se dice que la corteza? Porque ya, en realidad, la fractura ocurre. No, no ocurre en el manto. ¿Qué es el manto? ¿Ve? El manto debe estar por aquí hasta casi. No hasta ahí. Entonces, la corteza es la que se abre por acá para que salga el material, el material vulcánico. ¿Proveniente de dónde? De la cámara magmática. Llamada núcleo. La cámara magmática o el manto. ¿Ya? Ahora, tenemos el cono. Acá, muchachos. ¿Y cuál es el cono? Es este de acá, ¿ve? Desde aquí hasta aquí. ¿Ve? Ese es un cono. Miren cómo se forma el cono, ¿ve? Así, ¿ve? ¿Ve? Ahí está el cono. Hacen un cono, ¿ve? Forma que va adoptando el volcán por la parte externa con rocas en proceso de enfriamiento. O sea, como una especie de vela, ¿no? Que chorrea, chorrea y va formando un cono. Y está en proceso de enfriamiento. En cambio, la lava endurecida es la que ya hacia abajo queda en esta parte. Toda esta parte queda la lava endurecida, ¿no? Esta es la lava endurecida que va formando las faldas lava endurecida, ¿ve? Esta es la lava endurecida que forman las faldas de los volcanes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el cráter? Muchachos, acá tengo el cráter. Forma cóncava en la cima del cono. Es esta, miren, esta es la parte roja. Toda esta parte roja es la forma cóncava en la cima del cono. Es un cráter. Lava y magma. Ya ustedes saben que es el material. Lava o magma es la roca fundida que sale desde la cámara magmática. ¿Ya? Entonces, los materiales gaseosos son, entre otros, dióxido de carbono, hidrógeno, y helio. Sale helio, muchachos, ¿ve? ¿Ya? Sale hidrógeno. Especialmente, sale dióxido de carbono. Especialmente. Salen más gases, ¿ah? Pero entre los que sobresalen, los materiales gaseosos, o sea, el material gaseoso, el piroclástico, ¿ya? Los materiales piroclásticos, eso es lo que yo les decía, ¿no? Los materiales piroclásticos son el dióxido de carbono, el hidrógeno y el helio. Entonces, ¿cuáles son las partes de un volcán, muchachos? El núcleo. Acá está el núcleo. El núcleo formado por la cámara magmática, o, u otros le llaman simplemente por el mal. La chimenea. Fractura de la corteza terrestre por donde la lava va a salir al exterior. El cráter, la boca superficial en la cima del volcán, ¿ya? El cono, la forma que va adoptando la cabeza del volcán en el proceso de enfriamiento de la roca. La lava endurecida ya se ha fortalecido en las faldas de los volcanes. Mayormente se encuentran en las faldas de los volcanes. Hay un cono secundario que se va a ir formando a través del enfriamiento del magma. Lava o magma. La lava o magma es el material volcánico que sale del interior de la cámara magmática. Entonces, el cráter ya lo hemos visto. Los materiales piroclásticos son dióxido de carbono, hidrógeno y helio. O sea, los materiales de gases, vapor y toda esa vaina, ¿no? Especialmente sale en los gases, materiales gaseosos, sale el helio. Ya, el helio. Partes de un volcán. Ahora, algunos datos sobre los volcanes, muchachos. Dice, cuando se produce actividad en un volcán, se dice que está en erupción. La mayoría de volcanes de la Tierra se hallan en el CIR, a atención con esto, en el Círculo del Fuego del Pacífico. Si alguien te pregunta, a ver, jóvenes estudiantes, ¿en qué lugar de la Tierra se encuentran el mayor número de volcanes? La respuesta será en el Círculo del Fuego del Pacífico. Por ejemplo, el Perú, el Perú. A ver, contamos desde América, América al sur, Chile. Viene Perú. Al norte está Ecuador. Le sigue Colombia. Están los siete países centroamericanos, ¿no? Viene desde Panamá hasta, pasando por Panamá, Nicaragua, Honduras, llegando hasta México, México, Estados Unidos, Canadá. O sea, el norte de América es Canadá. Al frente, Japón. Japón. Al frente, en el continente asiático. Ese se llama Círculo del Fuego del Pacífico. Es decir, el Océano Pacífico baña las costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países centroamericanos, México, Estados Unidos, Canadá. Al frentecito, sigue siendo el mismo Océano Pacífico. Al frente está Japón, Rusia, Japón. Está China, Corea, Filipinas, Australia. Todos esos lugares, muchachos, que son bañados por el Océano Pacífico. Se llama el Círculo del Fuego del Pacífico. Están en pleno territorio de los países que he mencionado. Ahí están la mayoría de volcanes de la tierra, muchachos. Ahora, las rocas que se forman a partir del enfriamiento del magma, se llaman rocas igneas. Es decir, muchachos. Todas las rocas volcánicas que, ¡blum!, salen de los volcanes, lleven a la superficie. Cuando se enfrían, se llaman rocas igneas. Ya, rocas igneas. Un dato muy aparte. ¿Saben de qué tipo de rocas hicieron las armas los primeros hombres cuando ellos empezaron a utilizar armas de piedra? Hicieron de rocas igneas. ¿Por qué estas rocas igneas? Las rocas fundidas. Las rocas sometidas a altas temperaturas cuando se enfrían. Al enfriarse, son las rocas más duras que pueden existir. Y como eran las más duras, difícilmente de romperse con estas, hicieron sus lanzas. Y esto lograba introducirse en hecha punta. Se lograba introducir en el cuerpo de los animales que eran cazados. Esas son, se llaman las rocas igneas. Ahora, otro dato. Si el enfriamiento tuvo lugar en el interior de la tierra y las rocas fundidas no llegaron a emerger a la superficie, se llaman rocas igneas intrusivas. Estas rocas igneas intrusivas, que ya se enfriaron, pero se han enfriado en el interior de la tierra. Ya, rocas igneas intrusivas, rocas que se enfriaron en el interior de la tierra. El que los encuentre, ¿qué va a encontrar? Ya les dije, van a encontrar los, las piedras hechas cristales. Hasta inclusive podrían hallar cuarzo y diamantes. Entonces, la cuna de los diamantes son las rocas igneas intrusivas. Otro, cuando la roca se ha formado a partir del enfriamiento de lava en la superficie, o sea, ya salió, ¿no? Se llama roca ignea extrusiva. Ya, es decir, hay rocas que se enfrían, ¿no? Rocas que se enfrían, rocas igneas. Todas las rocas de un volcán se llaman rocas igneas. Rocas enfriadas de un volcán, ¿no? O sea, fueron lava, se enfriaron, se endurecieron y se convirtieron en rocas igneas. Las rocas igneas se dividen en dos, rocas igneas intrusivas y rocas igneas extrusivas. ¿Ya? Rocas igneas intrusivas, las que no lograron salir, pero al enfriarse se conviertan en cristales más finos de la tierra que cualquier hombre puede encontrarlos y quisiera encontrar. En cambio, las rocas igneas extrusivas salieron y como rápidamente se enfriaron, entonces van a formar rocas igneas intrusivas de menor calidad. Ahora dice, también existen rocas igneas enfriadas a gran profundidad. Eso sí ya nadie lo puede encontrar, ¿no? Pero, imagínense, si en las rocas igneas intrusivas, en los lacolitos, en los lacolitos o lopolitos, o sea que acá, estamos viendo acá, aquí, en un lacolito que es el uno, o en un lopolito que es el siete, ahí nomás hay diamantes, hay cristales finísimos, más al interior, muchachos, más al interior, más al interior, ¿qué cosa hay? Dice, acá, más al interior, ¿existen qué cosa? Las llamadas rocas igneas plutónicas, ¿ya? Se llaman rocas igneas plutónicas, las que están en un interior inimaginable, ¿ya? Rocas igneas plutónicas. Entonces, muy bien, muchachos, hay tres tipos de rocas igneas, intrusivas, extrusivas y plutónicas. Intrusivas, que se quedaron en el interior de la corteza terrestre y no lograron salir, pero se enfriaron la roca. Extrusivas, salieron en forma de magma, se enfriaron y se convirtieron en rocas igneas extrusivas. Las plutónicas, rocas igneas plutónicas, se enfriaron a gran profundidad de la Tierra y que es casi imposible llegar a detectar esas rocas igneas plutónicas. Muy bien, acá, muchachos, observo el volcán Misti, un volcán dormido. Bueno, acá observamos un volcán con fumarolas, acá un volcán con fumarolas, o sea, en el 1 vemos un volcán dormido, en el 2 un volcán con fumarolas y en el 3 un volcán en erupción. Está eructando, ¿no? Ahora, muchachos, esto es con respecto a los volcanes. ¿Ustedes sabían que los volcanes al momento de la erupción generan movimientos sísmicos? Sí, pueden generar, de acuerdo a la cantidad de material o lava que botan, pueden generar sismos o temblores o terremotos. Pero no es la única causa de los temblores y terremotos. Por esa razón vamos a ver a continuación, muchachos, los temblores, los movimientos sísmicos. ¿Ya? ¿Qué son los movimientos sísmicos? Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. ¿Ya? Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado. Terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones. Los sismos se originan en el interior de la Tierra, exacto, ¿eh? en el interior de la Tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. ¿Ya? En forma de ondas. Causas. La primera causa se llama la causa tectónica. Son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. Hemos hablado una placa, otra placa. Estas placas, una se levanta y otra se hunde. Ahí en cada vez que sube o baja, se raspan, chocan, se raspan, chocan, se raspan, chocan. En esa raspada y chocada se generan los terremotos y temblores. Otro, el origen de otro movimiento sísmico. La causa volcánica, el número dos. Causa volcánica. Un volcán en erupción. ¿Ya? Otro. Otra causa. Número tres. El hundimiento. Cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es decir, las aguas coban en el interior de la tierra, circula agua, muchachos. Y si van cobando, 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 desgastando, desgastando a la tierra, va a haber un momento en que todo ese desgaste se va a quebrar. Y al momento de quebrarse, ¡pum! Se producen los movimientos sísmicos. Y si está cerca la superficie, entonces esa quebradura va a llegar hacia la superficie. Y ¡pum! Va a partir la superficie y lo va a hundir. Lo va a hundir. Entonces eso es una causa del movimiento sísmico, hundimiento. Y los deslizamientos, ¿no? El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarla. Y que puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas. Pero generalmente no son de gran magnitud. Entonces, cuatro causas que generan, ¿qué cosa? Ahora, los movimientos sísmicos. Movimiento de placas tectónicas, que es la más usual, la que siempre va a originar sismos. Los volcanes, cada vez que erupciona un volcán. Los hundimientos, cada vez que el agua subterránea lava, este, el agua subterránea carcome a la tierra y blum lo hunde. Y los deslizamientos, el aplastamiento de las montañas. Entonces, por tanto peso que tienen, las montañas se deslizan. Y en ese deslizamiento se generan los movimientos sísmicos. Vamos a ver ahora a continuación las partes de un movimiento sísmico, muchachos. Ya, ahora, yo quisiera, bueno, esta partecita no se ha dado una animación correspondiente, muchachos. Vamos a hacer acá, los movimientos, partes de un movimiento sísmico. Primero, mis queridos estudiantes, vamos a ir dando una animación, ¿ya? Para que pueda entenderse mejor. Entonces, vamos a ver el primero, el segundo, el tercero. Y el cuarto, vamos a ver cómo sale, ¿ya? Entonces, decimos, muchachos, a ver, ¿cómo ha quedado esta animación? Veamos, ya hemos visto el volcánismo intrusivo, las partes, el extrusivo, sus partes, no se olviden, el extrusivo, sus partes, los movimientos sísmicos, causas, tectónica, volcánica, hundimiento y desplazamiento. Bien, ahora, elementos o partes de un sismo, esto es lo que quiero que ustedes entiendan parte por parte, ¿ya? Elementos o partes de un sismo, muchachos. Acá tenemos, ondas sísmicas, falla, hipocentro y epicentro, ¿ya? Ondas sísmicas, falla, hipocentro y epicentro. Deberíamos empezar por el hipocentro, pero no importa, vamos a hacerlo en forma desordenada. Primero, ¿qué son las ondas sísmicas? Son oscilaciones que se propagan desde una fuente. ¿Cuál es la fuente? Poco o hipocentro, esto de acá, ¿ya? Eso, ¿ya? Poco o hipocentro. A través de un medio material elástico, es decir, ¿cuál es el medio material elástico? Puede ser la tierra, la parte sólida de la tierra o el océano. O sea, que es sólido y líquido, ¿ya? O sea, pasa agua, pasa suelo. Las ondas pasan agua y pasa suelo, pero no todas las ondas van a lograr pasar al suelo y al agua al mismo tiempo. Hay algunas ondas que solamente pasan el suelo, pero más no pasan al agua, o sea, a los océanos, ¿ya? Transportando energía mecánica hasta llegar al epicentro, hasta acá, ¿verdad? Es decir, las ondas sísmicas van a generar una energía liberada, ¿desde dónde? Desde el hipocentro, desde acá. Esa energía liberada... Va a llegar hasta dónde? Va a llegar hasta el epicentro. Esas son las ondas sísmicas, ¿ya? Ahora veamos, muchachos. El epicentro es el área en la superficie de la tierra que se encuentra sobre la proyección vertical del hipocentro. Miren, esta es proyección vertical, o sea, desde el hipocentro en forma vertical, derechito, se encuentra el epicentro, ya, en forma vertical. Es usualmente el lugar con mayor daño, pero ¿dónde? Está ubicado en la superficie, ¿ya? En la superficie, el epicentro. Es decir, si acá hubieran edificios, estuvieran construidos edificios, los muchachos, un edificio por acá, suponiendo que este sea un edificio, este edificio, indudablemente, que estuviera habitado por acá, entonces, si está dentro del epicentro o del área de temblor en la superficie, se cae, se caería, ¿no? Porque el epicentro es la zona donde, de la superficie de la tierra, directamente debajo del hipocentro se encuentra, en forma vertical, que va a sufrir, ¿qué cosa va a sufrir? La energía liberada de este hipocentro que ha llegado a través de ondas sísmicas. ¿Ya se entendió? Listo. Ahora, ¿qué es el hipocentro? El hipocentro es el foco o punto interior de la tierra, o de la corteza terrestre, en el que se origina un movimiento sísmico. Esto. Aquí en el hipocentro, en este puntito de acá que vemos, muchachos, aquí, se origina el temblor. ¿Saben por qué? Porque acá, en este caso, si ustedes ven acá, hay una falla. Hay una falla. ¿Y qué es la falla? Fractura que sufre la corteza terrestre debido al movimiento sísmico o al desplazamiento de placas. Por ejemplo, si yo veo acá, esta es una fractura, ¡crac! Se ha quebrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo llamar a esta corteza A y a esta corteza B. Acá entre A y B hay un raspamiento, ¡poc! Hay una fractura, se ha fracturado, se ha separado. Y de repente, acasito, ¡poc! Ha habido la mayor fuerza de choque o de raspado entre la fuerza A y la fuerza B. ¡Pum! En ese lugar se origina el temblor. Entonces, las ondas sísmicas se van a dirigir en distintas direcciones. Se va para acá, se va para allá, y se va hacia arriba, y se va para allá. Es decir, el epicentro puede encontrarse en este lado, puede encontrarse en este lado, o hacia el lado izquierdo, o hacia abajo. En este caso, se ha hallado hacia la parte norte del epicentro. ¿Dónde se ha originado el temblor? En el hipocentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el hipocentro? El lugar donde se origina el temblor. ¿Y qué es la falla? La fractura que sufre la corteza terrestre, a razón de ese choque o raspado de placas tectones. Bien, muchachos. Entonces, vamos a confirmar. Los elementos son parte de un sismo. Hipocentro, origen del temblor. Ondas sísmicas. Ondas sísmicas. Energía liberada por el hipocentro, y que va a ir avanzando hasta llegar hasta la superficie, y generar el epicentro. El epicentro, el lugar de la superficie de la tierra donde hay mayor sacudón, ¿no? Donde las ondas sísmicas liberadas, la energía liberada, brun, sacude en la superficie terrestre. El área de la superficie terrestre de mayor sacudón. Y las fallas, las aberturas que hay en la corteza terrestre. Ahora, muchachos. Datos complementarios. Tipos de ondas sísmicas. Hay ondas internas, y ondas externas. Las ondas internas se dividen en ondas primarias, y ondas secundarias. Vamos a ver. Ondas primarias. Son ondas que viajan a gran velocidad, llegan a traspasar cualquier material. Esto quiero que entiendan. Las ondas primarias pasan material sólido, y pasan material líquido. Es decir, si van a viajar a través del océano pacífico, el agua, blum, 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 se va a mover, pasa el material acuático. Y si va a viajar por un continente, pasa normal esta onda primaria, logra traspasar el material sólido, y el material líquido. A diferencia de las ondas secundarias internas, las ondas secundarias internas son más lentas que la anterior, pero viajan seguras. ¿Ya? Viajan seguras. Traspasando solamente elementos sólidos. Ya solamente pasan elementos sólidos. No, más no, más no líquido. Es decir, a diferencia de las ondas primarias que sí pasan material líquido y material sólido, las ondas secundarias internas solo pasan materiales sólidos. Son las que ocasionan ondulaciones en la superficie y generan mayores daños. Ahora en cambio, las ondas externas, muchachos, son aquellas ondas que logran llegar a la superficie. Lograron pasar, o sea, pasaron material líquido, material sólido, y ¡blum! llegan a llegar, llegan a lograr a estar en la superficie terrestre. Son ondas externas. Estas ondas externas transitan sobre ellas, llegando a afectar al suelo. Llegan a afectar al suelo, solamente al suelo. Sí, señor. Y al mismo tiempo afectan al suelo y al agua. Aquí ya, o sea, cuando afectan tanto al suelo y al agua, ahí se van a producir tsunamis, muchachos. El agua, ¡blum! 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 se sale sobre, se sale sobre el, la parte sólida y genera tsunamis. Y también simplemente agua. O sea, es decir, si un barco está en medio del océano, y es tiña, que las ondas externas, logran llegar hacia la superficie del agua, a ese barco lo puede voltear y hundir. La intensidad de los sismos, se mide con un instrumento llamado sismógrafo. ¿Ya? El sismógrafo, mide la intensidad, la intensidad de los sismos. Es decir, la energía liberada desde el hipocentro, y que llega hasta el epicentro, a través de las ondas, se mide con el sismógrafo. Y el sismógrafo va a permitir, lograr registrar esa vibración de la Tierra, a través de dos escalas, escala de Richter, y escala de Mercall. ¿Ya? Escala de Richter y y Mercall. Las escalas miden, ¿qué miden las escalas? Miden la magnitud del sismo, es decir, la cantidad de energía que se ha liberado, y que logra, o sea, cantidad de energía liberada desde el hipocentro, y que logran llegar al epicentro. Eso mide la energía, perdón, eso mide la escala de Richter, las escalas de Richter, y la escala de Mercalli, llamada sismógrafo. ¿Ya? Bien, muchachos. Ahora, visto todo esto, vamos a hacer un trabajo de extensión, ¿no? El trabajito es desarrollar las prácticas, que se envía en el paquete de este video, cuando estén desarrollados, le toman foto, y lo envían al siguiente correo electrónico. Ya no a WhatsApp, muchachos. Te explico por qué. Porque como en el WhatsApp tengo, diferentes, de otros colegios, me envían estudiantes, es muy difícil identificar de quién es del Nazareno, etcétera. Para ello estoy dando solamente, estoy dando esta página, solamente para los estudiantes del Nazareno, a partir de ahora, muchachos, a partir de la séptima clase, envíen todas sus tareas, ya no a mi WhatsApp, ya no, ya, envíen a este correo. Adamax human arroba gmail, o gmail, como ustedes lo pronuncian, arroba gmail.com ¿Ya? Ahí, por favor. Poner datos completos, grado y colegio. Apedidos y nombres, grado y colegio. Solamente para el Nazareno, vamos a utilizar este correo. ¿Ya? Ahí yo los voy a ir, o sea, todo trabajo que llega a este correo, es del Nazareno. Ningún otro colegio va a enviar a este correo, los trabajos que ustedes van a desarrollar. Se envían las separatas de las clases resumidas, imprimirlas. Ahora, a ver, si en realidad son impresas, ¿Ya? Simplemente, si no logras imprimir, copia en el cuaderno. Si logras imprimirla, esa impresión, guárdalo en un, guardar en un folio. Listo. Como una especie de documento para que lo puedas estudiar. Estudiante, ¿Se entendió? Muy bien, muchachos. Entonces, un abrazo fraterno y será hasta una próxima oportunidad. Cuidémonos, muchachos. Todavía el mal está existiendo, ¿Ah? Cuidémonos, muchachos.